Hola señora presidenta, para el presidente del CFI, según los números que nos trajo la licenciada Bataki y otros funcionarios, en los últimos cuatro años giramos de nación a la ciudad autónoma de Buenos Aires, casi 88 mil millones de más, según lo que nosotros vemos en todos los números que estamos haciendo. Para que tengan idea, la provincia de Salta, mi provincia, en el año 2019 tuvo un presupuesto de 77 mil millones, mucho menos de lo que le giramos a la ciudad autónoma de Buenos Aires por el tema del servicio de seguridad solamente. Le pregunto específicamente si cree que este dinero que fue girado de más a la ciudad autónoma debe devolverse por medio de la ciudad y después repartirlo a todas las otras jurisdicciones, porque creemos que jurisdicciones como la nuestra, con un millón trescientos mil habitantes, y la capital con tres millones de habitantes, me parece que la diferencia es sustancial, siendo el distrito más rico que tiene la Argentina, y que realmente vemos que el haber entregado en un gobierno en el cual ambos, el presidente de la nación y el actual, la reta, jefe del gobierno porteño, me imagino que se hicieron en las mejores de las condiciones, siendo los dos del mismo espacio político. Por eso, ¿este dinero que fue enviado de más corresponde que se devuelve y se distribuya al resto de la provincia? Muchas gracias.